A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no sólo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Estimados amigas y amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este subprograma Diálogos de Economía Humanista. En esta ocasión tengo el privilegio de presentar ante ustedes a dos distinguidos ecuatorianos que han venido haciendo un aporte extraordinario a entender, en primer lugar, las cifras de la economía nacional y, en segundo lugar, su impacto. Digo aporte extraordinario porque lo que no han hecho los ministerios, el SEMPLADES, las propias universidades, el Congreso Nacional Iniciatica, la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales, ambos han trabajado en la búsqueda de la verdad sobre las cifras macroeconómicas del país. Una de ellas, de las más importantes en este momento, es el tema de la deuda pública, que continúa siendo interpretada tanto por opositores como por miembros del gobierno y que, ciertamente, contribuían a que en el país no exista una idea clara al respecto. Fernando Villavicencio, a quien todos ustedes conocen y no necesita presentación, es un periodista investigativo que ha venido trabajando en los temas de las preventas petroleras y que ahora le voy a solicitar a él que, en primer lugar, haga un análisis de cómo está el Estado de las preventas petroleras porque ya sabemos todos que en el gobierno anterior se trató de disfrazar dichas preventas petroleras que constituyen créditos directos, que pagan tasas de interés y tienen plazos determinados, se trató de disfrazar como operaciones comerciales, lo cual nunca fue verdad. Y, obviamente, enseguida le cederé la palabra a Marco Flores, que ha venido también haciendo un estudio exhaustivo sobre el impacto, el costo que ha significado para el país todas las emisiones de deuda en el sector privado financiero, pero también las emisiones públicas de deuda, como la que acabo de mencionar, por parte de Petro Ecodori y el Ministerio de Finanzas en el gobierno anterior y que, en mi opinión, ha continuado durante todo el primer año. Así que les voy a ceder la palabra a ambos y yo voy a tratar de intervenir lo mínimo porque quiero que ellos sean los que expongan su trabajo ante la sociedad y ojalá en el gobierno haya personas que escuchen las versiones que ellos han realizado y que se acercan mucho más a la verdad que cualquier otra entidad pública o privada. Le cedo la palabra, entonces, a Fernando para que, por favor, nos ayude con el trabajo investigativo que ha hecho. Bueno, Eduardo, buen día, Marco, buen día. Sinceramiento creo que es el tema o la palabra que nos conduce a este punto y vamos a empezar por ahí, vamos a intentar sincerarnos. Y el primer elemento que tiene que saltar sobre la mesa es cómo y los antecedentes que están atrás del proceso de endeudamiento masivo, agresivo, desarrollado por el régimen de Rafael Correa desde el año 2009 hasta el año 2017. Hay un antecedente que no puede quedar al margen que es este proceso de declarar en default la deuda hasta el 2009 y el papel que jugó en ese proceso hasta hace poco ministra María Elsa Viteri. En mi criterio y de acuerdo a las investigaciones coincide de que todo fue un proceso concertado para declarar en default y poder enganchar la economía ecuatoriana a la economía china a través de este proceso agresivo. Resulta que la primera preventa petrolera mal llamada preventa petrolera es firmada el año 2009 que fue aprobada por la economista María Elsa Viteri por el ex ministro Germán Icopinto bajo disposición directa de Rafael Correa aprobada por Alexis Mera Giller y la Marina en realidad fue una línea de crédito porque de acuerdo a la información que hemos conseguido se realizó una negociación, claro, a espaldas no está registrado pero yo tengo el documento existe el documento de que se negoció con el Banco de Desarrollo de China es decir, aquí empieza el proceso de endeudamiento masivo y agresivo de Correa con la economía china empieza con el maquillaje se empieza maquillando la primera operación de línea de crédito como una preventa fueron mil millones de dólares y es importante reconocer que estos mil millones de dólares no entran directo a la caja fiscal se dividen en dos tramos el tramo A y el tramo B el tramo A entra a la caja fiscal y el tramo B se queda en China para el manejo de contratos con compañías chinas eso es algo que todavía el país no ha hablado, no se ha investigado lo suficiente en este caso 800 millones de dólares entraron a la caja fiscal y 200 millones de dólares quedaron como contraparte para la operación de contratos con compañías chinas en la primera línea de crédito con el Banco de Desarrollo de China que comprometió más de 60 millones de barriles de petróleo que entregue Petroecuador a PetroChina por ejemplo se adquirieron casi 100 millones de dólares en tubería para la construcción del polieducto Pascuales Cuenca esa tubería quedó botada y hoy está botada en los patios en Pascuales de Petrocomercial y porque Odebrecht que confirmó el contrato impulsó el proyecto contrató y compró su propia tubería es decir son elementos que aún el país no conoce que involucran nuevos perjuicios podemos hablar que desde el año 2009 hasta el 2017 el gobierno de Correa comprometió 19.300 millones de dólares de deuda pública una parte de ella maquillada como preventas además de las líneas de crédito con el Banco de Desarrollo de China con el Banco Industrial y Comercial de China y de las contrapartes comerciales que son PetroChina Junipec que es una subsidiaria de Sinopec están también la compañía Noble América que prestó mil millones de dólares y la compañía Oman Trading que prestó 300 millones de dólares es decir estos 19.300 millones de dólares todo está garantizado con la provisión de petróleo y de fuel oil toda la línea de crédito pagada con petróleo ¿Cuánto de esa deuda de ese enorme volumen escandaloso volumen de las transacciones con China en operaciones financieras ¿Cuánto de eso se ha pagado? ¿Y cuánto nos queda por pagar? De acuerdo a las cifras oficiales que siguen siendo un misterio hasta hace algunos meses PetroEcuador intentó sincerar y de alguna manera lo hizo y señaló que en el caso de las preventas quedaban aún pendientes más de 5.000 millones de dólares que el Ecuador debía pagar es importante que los compatriotas sepan que para pagar estos 19.300 millones de dólares de líneas de crédito el gobierno de Correa comprometió 1.310 millones de barriles de petróleo y fuel oil De acuerdo con las cifras oficiales hasta el año anterior hemos pagado en crudo y fuel oil aproximadamente unos 650 millones de barriles y más o menos del 50% de los 1.300 millones está por pagar hasta el año 2024 las líneas de crédito maquilladas o no como preventas involucran y comprometen intereses que van desde el 7% en el caso de Tailandia supera el 8% reitero todas se pagan con petróleo y no con cualquier petróleo el petróleo que el gobierno de Correa comprometió a entregar a PetroChina Junipeg y PetroTailandia es un petróleo que se entrega fuera de las reglas del mercado ¿qué significa esto? que no hay un proceso de licitación el gobierno adjudica los contratos y entrega el crudo mes a mes con fórmulas negociadas en las líneas de crédito es decir cuando los representantes del Ministerio de Finanzas y de PetroCorp viajaron a Beijing o a Tailandia para negociar las líneas de crédito en esas negociaciones de las líneas de crédito se acordaron las fórmulas para la entrega del crudo por eso es que lo único que hicieron los contratos comerciales es aplicar los acuerdos de los precios que lo establecieron los bancos y la compañía china como establece el informe de Contraloría del año 2016 las fórmulas fueron planteadas por PetroChina y aprobadas por el directorio de PetroEcuador es decir los chinos impusieron el precio que de acuerdo con las investigaciones que he realizado en los últimos años estamos hablando de unas de pérdidas de entre 4 dólares promedio por cada barril de petróleo y esto se comprueba ahora cuando el gobierno de Lenín Moreno han hecho algunas ventas de spot ¿qué es esto? se sacó a concurso una parte del crudo y los resultados están claros en el petróleo entregado a dedo sin licitación a PetroChina PetroTailandia y Junipec para pagar las líneas de crédito casi todos los meses se registran pérdidas de 2, 3, 4, 5 a veces hasta 7 dólares en el caso de Perú comparado con los precios del crudo entregado a compañías como Repsol y Glencore a través de procesos de licitación llámense venta spot muy clara tu exposición Fernando creo que va a ser de gran utilidad para todos los analistas económicos y sobre todo para quienes tienen la responsabilidad de elegir las finanzas públicas en este momento el escuchar el análisis de Fernando y establecer con claridad las cifras quiero que Marco que ha venido también trabajando como lo dije en la introducción en este tema de llegar a profundizar exactamente a cuántos llegaron esas transacciones y cuál fue la pérdida para el país estos costos tan enormes tan gigantescos tan inusuales en la economía nacional porque jamás ha habido un periodo en donde se haya abusado de los contratos que se realizaron en este caso con las empresas chinas Marco en su calidad de coordinador del foro de economía y finanzas públicas y en su calidad de ex ministro exitoso de finanzas hace algún tiempo ha venido trabajando en lo mismo ¿cuál es tu reacción frente a las cifras que acaba de mencionar Fernando Marco? Saludos para ti Eduardo saludos a Fernando mi reacción es de angustia de impotencia porque se le está pasando y se le ha pasado la cuenta de una gigantesca factura al pueblo ecuatoriano la mayor parte de la gente no conoce estos detalles pero los paga y los paga a través de impuestos lo que ha ocurrido en el país en términos de costos que se han venido pagando por diferentes líneas de acción en el área económica en este por ejemplo en este caso las llamadas preventas de petróleo las líneas de crédito petroleras los endeudamientos en bonos globales tienen costos gigantescos para la economía ecuatoriana y esos costos los paga la gente los pagan las familias con impuestos suficiente es decir para retomar un poquito lo que hablábamos en el programa anterior que el año pasado de un presupuesto de 34 mil millones de dólares 10 mil millones de dólares se fueron al pago de la deuda en capital e intereses cuando eso ocurre cuando se dedica una cantidad de dinero tan grande a pagar la deuda falta plata para todo lo demás por eso no tenemos una buena seguridad social y peor previsional por eso el seguro social no se da abasto para atender a la gente porque faltan líneas de inversión por eso tenemos los problemas graves que tenemos en el área de educación es decir porque se destinan recursos a pagar unos contratos y unas deudas insostenibles negociadas de la peor manera y en ese sentido quiero traerles algunas cifras sobre lo que ha dicho Fernando 19 mil 300 millones a esa cantidad ascienden los llamados las llamadas preventas petroleras y las líneas de crédito atadas a petróleo el obtener esos recursos siempre fue garantizado con petróleo él acaba de dar las cifras el petróleo es una garantía líquida absolutamente deseable en los mercados es como garantizar con oro el problema está y antes de dar las cifras en que el ecuador viene pagando tasas por esos financiamientos que llegan al 8% esa es una esa es una tasa abismal para lo que se debe pagar en créditos que tienen una garantía real tan fantástica como es el petróleo como es el oro y el ecuador tiene ejemplos importantes yo he traído aquí y es importante que la ciudadanía lo conozca este es un documento este es un documento que el banco central del ecuador este comunicado oficial del banco central del ecuador lo expuso al país en octubre de 2017 en octubre de 2017 el banco central hizo una operación parecida con garantía parecida a las del petróleo obtuvo 200 millones del bank international settlement que es un banco que da financiamiento a nivel internacional obtuvo 200 millones y para que la tasa de interés sea baja el banco central garantizó con oro y aquí está la cantidad de oro en este comunicado oficial que entregó el banco central bueno la tasa que pagó entonces el banco central no fue del 8% fue del 1.44% la diferencia con lo que se han pagado en las preventas petroleras es abismal tiene un costo gigantesco para la economía ecuatoriana y por eso es que el banco central se acuestó un comunicado celebrando la buena decisión y la buena transacción que había realizado hacia finales del año pasado el ministro Pérez del ministro de petróleos ecuatoriano presentó un informe que está en las redes sociales y sobre todo está en el internet donde hay datos importantes este es un cuadro sacado de ahí elaborado por la dirección nacional de hidrocarburos aquí se dice que hasta la fecha ya estamos hablando de fines del año pasado el monto pagado por intereses y comisiones ojo intereses y comisiones llega a la friolera de nada más ni nada menos de 3.446 millones de dólares 3.446 millones de dólares es lo pagado hasta la fecha solo por intereses y comisiones esta cifra si ustedes calculan que no debería haberse pagado más allá de lo que cobran los organismos de crédito concesional de un 2% obviamente debería haber sido la cuarta parte de lo que es el ecuador debía haber pagado la cuarta parte de lo que pagó era posible hacer eso acabo de señalar lo que hizo el banco central por supuesto que era posible de manera que aquí están las cifras del propio ministro Pérez pero además el ministro Pérez también dice otra cosa que está aquí en el cuadro como se lo puede ver dice que el monto por pagar de estos créditos a los que se ha sufrido Fernando a finales del año pasado llegaba a 5.336 millones es el saldo todavía por pagar cuánto de esto se ha pagado cuánto de esto falta por pagar nadie lo sabe ni siquiera el ministerio de finanzas en la última publicación de la deuda pública y yo quiero aquí hacer un planteamiento a la ciudadanía y a mis compañeros aquí de panel cuando alguien tiene una garantía tan fantástica es decir tan segura como es el petróleo ¿qué es lo que se debía haber hecho? se debía haber acudido al mercado internacional a decir señores tengo estas garantías financiemme y cóbrenme en una tasa de interés razonable por ejemplo una tasa de interés razonable sería el 3% el 2,5% si uno va al mercado privado a lo mejor le van a cobrar el 3% pero no el 8% la pregunta es ¿por qué Ecuador no hizo eso? ¿por qué el Ecuador aceptó pagar unas tasas de interés tan fantásticamente altas y perjudiciales para la economía nacional? acabamos de dar las cifras de lo que se ha pagado tengan ustedes la seguridad que en estos mismos días en el mundo tanto para Ecuador como para diferentes otros países hay empresas financiistas ni siquiera del sector público también del sector privado que están dispuestas a entregar financiamientos a tasas muchísimo más bajas ¿y por qué a tasas muchísimo más bajas? porque la garantía el colateral el respaldo que ofrece el Ecuador de pagar las obligaciones es extraordinario son las facturas petroleras que equivalen como decía hace un momento al oro esto infortunadamente Eduardo la ciudadanía no lo ha conocido a esto se suman los costos del default 6.641 millones de dólares pagados que el Ecuador debía haberse debía y podía haberse evitado si no declaraba el default a eso hay que sumar unos 2.400 millones de dólares que es lo que ha señalado Fernando en uno de sus estudios ha pagado de más para decirlo en quiteño el Ecuador en todas estas malas operaciones en estas comisiones y en estas malas operaciones que se han realizado de manera que los costos son elevadísimos miren en la situación en que nos encontramos una deuda que en mi concepto es superior a la que señala el ministro de finanzas en su última publicación pero de todas maneras para ir a las cifras oficiales aquí está el total de la deuda 62.095 millones de dólares ¿cómo paga esto la economía ecuatoriana? ¿cómo se le sacrifica más a la gente? este es el problema que tenemos concluyo esta parte señalando lo siguiente este documento sobre la deuda pública ecuatoriana que acaba de publicar el ministerio de finanzas la señora Viteri la ex ministra de finanzas lo tenía guardado no lo publicaba el ministerio de finanzas por orden de ella fixen cómo se juega con la ciudadanía la ley le obliga a publicar no es que se publica si el ministro quiere o no quiere la ley le obliga a publicar pero lo que han hecho siempre los populistas de este tipo de gobiernos a los que sirvió en el pasado esta señora Viteri al gobierno de Correa escondían las cifras siempre tapando las realidades a que la gente no se entere vino el nuevo ministro de finanzas y lo publicó en cuestión de horas lo cual significa que la información había esto es lo que no se puede permitir nada de esto bueno cada vez que escuchamos todo este tipo de análisis estoy seguro que tanto los analistas económicos como el sector del periodismo investigativo sobre todo la ciudadanía está cada vez más absorta de esta danza de cifras multibillonarias con B que el país incurrió en pérdidas durante el periodo de Correa y que lamentablemente durante el primer año del actual gobierno también continuó ya sabemos lo que hizo el ministro de la Torre incrementar la deuda en un monto de 7.500 millones de dólares siguiendo la misma inercia del gobierno de Correa y lo que hizo la señora Viteri que ya mis colegas se han encargado de develar yo quiero pasar el tema porque pudiéramos quedarnos haciendo preguntas y respuestas sobre este asunto lamentablemente el programa de media hora en esta ocasión no alcanza para topar todos los temas y voy a pasar al tema de la deuda pública alrededor de lo que ha dicho el ministro de economía y finanzas recientemente nombrado que yo no sé por qué ha dado unas cifras supuestamente oficiales nunca dijo la fecha ya sé que están en los boletines de que cada uno podría averiguar pero ahorita circula en la economía ya no sólo la cifra que dijo la Contraloría ya no sólo la que hemos dicho los analistas sino una nueva cifra de 58 mil millones cuando ya todos sabemos que esa cifra puede haber pasado ya los 70 mil millones al momento actual y sigue creciendo si solamente el señor ministro hubiese sumado los tres capítulos que él mencionó de lo que se ha publicado que son la deuda agregada a las otras obligaciones y pasivos contingentes Marco se ha dado la molestia de sumar eso son 62 mil millones de dólares sin embargo toda la prensa sacó que la cifra fue solamente de 58 en fin el país todavía tiene mucho que escuchar y que aprender y por eso quisiera preguntarles a los dos la pregunta la voy a hacer a los dos en este momento el señor ministro de economía y finanzas ha dicho una cosa que a mi manera de ver es absolutamente por decirlo suave inexacta que no que no se ciñe a la técnica económica que no se ciñe a los parámetros de cómo debería ser estar siendo tratado el tema él ha dicho que está presentando al congreso a la asamblea nacional un proyecto de ley en el cual va a suprimir el techo de la deuda que para todos los fines en la ley está en el 40% en relación al Producto Interno Bruto a mí me sorprendió la frase yo le conozco al actual ministro como un buen dirigente productivo de los sectores productivos y no me extrañará nada que prácticamente toda su política económica vaya a estar dirigida a proteger a ese sector lo cual está bien porque ha sido lamentablemente vulnerado en los últimos 12 años pero dijo una frase que a mí me sorprendió y lo digo me pareció inexacta por decirlo suavito dijo él que desde hoy en adelante ya no va a importar el porcentaje de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto porque dijo no tiene sentido es decir es una tontera y dijo que lo que realmente importa es en este momento la capacidad de pago la capacidad de pago mi pregunta es la capacidad de pago respecto a qué indicador pues porque la capacidad de pago no se puede establecer así simplemente por arte de magia de decir que la capacidad de pago es 100 150 200 por ciento lo que fuera si no se tiene un punto de referencia la producción nacional el déficit fiscal el monto de los ingresos en fin una serie de cosas que realmente debió haberse dicho desde el inicio bueno como son ustedes los invitados les pido de favor que elaboren esta exageración del ministro qué va a pasar con las cifras de la deuda pública qué va a pasar con la política económica qué va a pasar con las leyes que están en Congreso va a haber renegociaciones con los chinos en fin cuál es su percepción respecto al tema bueno esto de decir que el techo ya no importa es sorprendente porque cuando el techo es de vidrio y se tira piedras corremos el riesgo de salir todos fracturados me sorprende a mí también y creo que el techo es supremamente importante además si no les importa el techo significa que van a seguir anclando la economía a la deuda y vamos a seguir endeudándonos cuando hay opciones Marco acaba de decir en términos muy generales que existen existirían opciones para recomprar la deuda china y tailandesa yo conozco no voy a decir los nombres al menos conozco de dos financieras que hicieron ofertas formales al ministro Pérez y a Petroecuador una de ellas con números exactos ofrece créditos por encima de los 10 mil millones de dólares con el 3% de interés es decir les pagamos toda la deuda a los chinos y tailandeses y liberamos del petróleo para mí es la parte más importante es decir el estado ecuatoriano tendría al menos del 50% de su saldo exportable de crudo liberado para vender en licitación abierta en 20 spots al mercado y recuperar hasta 4 dólares por barril esta oferta es de diciembre del 2017 se han negociado y sin embargo hasta la fecha no hay ninguna respuesta positiva conozco también de ofertas ya no de financieras de Eduardo y Marco también ofertas de compañías multinacionales petroleras que dicen les pagamos una parte de la deuda a los chinos y tailandeses con intereses entre el 3 y el 4% y no hay voluntad se nota entonces yo digo alguien o algunos dentro del gobierno están haciendo la casita y quieren y no les importa ahora el techo ya no importa y para mí me queda claro quiénes son los que impiden estos acuerdos son los grupos de intermediarios petroleros porque ellos son los que se llevan los 4 dólares a la vena y reparten 4 dólares por cada barril multipliquemos Eduardo por 300 mil barriles diarios terrible lo que menciona Fernando es cada vez más sorprendente estamos por cerrar el programa mi estimado Marco lamentablemente como ustedes ven se fue rapidísimo ¿cuál es tu reacción a eso de un informe reciente? veo que no hay tiempo y brevemente me voy a referir a lo siguiente en esta publicación del ministerio de finanzas de la deuda pública que es la última cortada al mes de abril aquí hay un capítulo donde se señala que el detalle de ventas anticipadas de petróleo llega a 10 mil 500 millones de dólares la pregunta es dónde están registrados los otros 9 mil porque no los he encontrado por aquí es decir aquí hay 9 mil millones más en algún lado esto dicho así a vuelo de pájaro pero en lo fundamental no puede el Ecuador continuar sin resolver el tema del techo de la deuda y que desgraciadamente el ministro de finanzas está equivocado en su propuesta déjame anunciar Eduardo que muy seguramente en esta misma semana el foro de economía y finanzas públicas en carta pública al presidente de la república a la asamblea nacional y al ministro de finanzas presentará sus criterios en contra en contra de que se elimine el techo de la deuda lo cual no quiere decir que hayan otros indicadores también para controlar el excesivo endeudamiento por ejemplo la relación deuda ingresos fiscales podría ser un indicador adecuado pero eliminar el techo de la deuda reviste una alta peligrosidad concluyo señalando lo siguiente en el año 2002 en la ley de responsabilidad fiscal ahí se estableció el 40% del techo de techo máximo de deuda pública y otros controles fiscales un control al déficit un control al gasto público etcétera el señor Correa los eliminó como conversamos la semana pasada los eliminó el único que quedó era el 40% en relación al PIB este techo que ahora se dice que se quiere eliminar bueno ese fue el único que quedó pero el señor Correa derogó la ley y derogó todos los otros controles fiscales inventó sus propias leyes y qué fue lo que hizo cuando este 40% en relación al PIB le comenzó a estorbar inventó el decreto 12 y 18 para falsear la realidad de las cifras de la deuda y decir que no habíamos superado el 40% cuando estábamos ya sobre el 60% bueno este es un error gravísimo pretender eliminar ese techo lo que tiene que hacer el ministerio de finanzas es pedir autorización a la asamblea por tramos anuales del financiamiento adicional que requiere pero dentro de un programa de estabilización fiscal y de un programa de reactivación económica que permita volver las cifras al 40% el juego libre en el endeudamiento que tenía el señor Correa ha sido gravísimo para el Ecuador alguien puede garantizar que mañana no venga otro ministro que tenga la mano rota y quiera gastar nomás la plata y endeudarse nomás como sus dos anteriores como los dos anteriores ministros el señor de la torre tú has señalado las cifras y la señora Viteri alguien puede garantizar que no volveremos a tener un presidente populista como el que nos gobernó durante 10 años y multiplicó por 7 el nivel de la deuda por lo tanto hay que mantener los controles yo agradezco muy especialmente las contribuciones de Fernando y de Marco lamentablemente el tiempo se va vamos a seguir en este análisis la próxima semana viene otro miembro del foro de economía y finanzas que es Jaime Cabrera seguramente después vendrá Andrés Albuja y así vamos a seguir limitando pero a los dos colegas les voy a pedir de favor que en un lapso de aproximadamente dos o tres semanas vuelvan ya con avance de su investigación el país lamentablemente sigue sin conocer la verdad profunda del tema y lo peor de todo es que las medidas que se van a tomar pueden ser no las adecuadas que el país necesita lo cual es de hecho muy grande muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos tele sucesos canal 29 presentó diálogos sobre economía humanista la nueva axiología económica debe expresarse no sólo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales sino sobre todo como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez